Hola a todos y buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Guaravena, director de la sociedad CFA Society Chile. Estamos aquí con Francisco, ¿cierto? Barañao, voluntario de nuestra sociedad y tenemos a un destacado panelista para esta conversación que es Andrés Meiroik, el ingeniero comercial de la Universidad del Desarrollo, tiene un MBA en MIT, ha desarrollado una carrera bien interesante en el mundo de activos alternativos, Venture Capital en especial. Él es el director responsable hoy día de... representa a la comunidad de Venture Capital en Chile y creemos que es un excelente expositor para desarrollar este tema país, ¿cierto? Que tiene un impacto muy relevante en el crecimiento a largo plazo de las naciones, ¿cierto? Entonces, la idea es hoy día, ¿cierto? Conversar con él, tener una conversación abierta, ¿cierto? Nosotros tenemos aquí un conjunto de preguntas que nos han hecho llegar algunos miembros, ¿cierto? Y que vamos a ir desarrollando con Francisco en conjunto. Hola Andrés y Francisco, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Gracias Hugo. Gracias Andrés también por estar con nosotros. Y quería partir preguntándote, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Venture Capital? Porque a veces se habla de Venture Capital, de BTC. ¿Cuáles son las características del Venture Capital? ¿Qué es lo que vamos a hablar esta tarde? Venture Capital es una clase financiera, de activos financieros, que básicamente es inversión, típicamente capital o deuda convertible, en empresas en etapa temprana, típicamente también de base tecnológica, y que su gran tema es que escala muy rápido. Entonces, en las etapas iniciales se requiere mucha caja, por un lado, y por ser de base tecnológica y no ser una BIME o una mediana empresa, no tiene muchas garantías, no tiene activos físicos. Entonces, básicamente no es afecto a deuda bancaria o a deuda, más bien tradicional. Entonces, se requiere inversión en capital para que estas empresas escalen. Eso te podría hacer la descripción de... Clarísimo. Hay distinciones claras, ¿no es cierto? Con el private equity que tiende a ser, ¿no es cierto? La industria que ya está establecida. Así es. Así es. Es más, típicamente se llama que puede ser hasta una aposta. O sea, primero en Venture Capital en sus varias etapas, y después ya cuando son más estables, ya puede entrar un private equity. Perfecto. Andrés, en el último tiempo ha habido noticias súper interesantes en el ámbito local, ¿no es cierto?, de cómo se está financiando algún emprendimiento. En el caso de Not Company, que recaudó 235 millones en el extranjero, y valorando la compañía en unos 25 hilios, y Zeppelin, ¿no es cierto?, que es chilene, que recaudó 230 millones. ¿Cómo ves tú el panorama de la industria al private equity de Chile? Venture Capital. Venture Capital. Venture Capital, perdón. No, mira, o sea, a ver, yo estoy en esta industria hace casi 10 años, y obviamente uno tiene que ver el lado medio vacío y medio lleno. Entonces, mirando el lado medio lleno, la cantidad de fondos que hay hoy día, la cantidad de empresas que también tienen ventas, la cantidad de startups que han nacido, como Not, como Connichos, como Fintual, como Betterfly, y así varios más, es claramente un exitazo. Y lo que demuestra es que desde Chile pueden salir empresas de base tecnológica que escalen al mundo. Uno miraba típico de Argentina, de Brasil, o los Rappi, ¿cierto?, en Colombia, y siempre los agoreros decían, bueno, y en Chile no hay nada, y en Chile no hay nada, y en Chile no hay nada. Bueno, y nosotros decíamos, bueno, es un tema de tiempo, y claramente es una inversión de largo plazo. Esto no son inversiones líquidas inmediatamente. Esto no es un condomuto ni mucho menos. Entonces, hay un proceso que cada país se tomó 10, 15 años, porque tú tienes que formar primero un ecosistema para que después se transforme en una industria. Y la diferencia entre los dos es que la industria genera transacciones. Entonces, por un lado, tiene que haber una oferta de startup y una demanda por startup de parte de los fondos. Entonces, son dos patitas de una misma vía o de la industria. Y ahí es destacable lo que ha hecho el Estado de Chile, vía Corfo, vía Startup Chile, donde fue formando este ecosistema por parte de la oferta. Piensen ustedes, o en nuestra época, cuando uno salía de ingeniería típicamente, el sueño de uno era irse a LAN, o era irse a Sencosud, o era irse a Bancart, o era irse a, no sé, a algún tema más bien financiero. Hoy día eso fue mutando. Y si hoy día uno mira cuando la gente sale, y ya ni siquiera solo la ingeniería, mucha gente del área de la salud, del área de diseño, dice, yo hoy día quiero formar mi propia compañía. Entonces, ya eso te diría que es un éxito, porque ya hay un cambio de paradigma por el lado de la oferta. Y eso, el Estado de Chile y Corfo tuvo muchísimo que ver con políticas públicas, incentivos, subsidios, que fueron basados en lo que hizo Israel, en lo que hizo Boston hace 20, 30 años atrás, y lo cual tiene un éxito profundo. Y te diría que no hubiese habido Notcos o Cornershop, si no hubiese venido este proceso. Y por el lado financiero, por el lado de la oferta de fondo, también Corfo ha sido un soporte ultrapotente, porque Corfo tiene líneas de financiamiento, como matching funds, o esquema de cuasi capital, en la cual Corfo le presta plata a los fondos de Venture Capital, y si al fondo le va bien, el fondo le paga a Corfo como si fuese una deuda senior, y si al fondo le va mal, funciona como un subsidio. Esto era una copia, una adaptación de lo que hizo Israel y lo que hizo Boston hace muchos años atrás. Y lo cual, dado el riesgo, porque la tasa de la deuda es más baja, por razones muy bien, ese leverage hace que la rentabilidad del inversionista, hace que el disparo aumenten un 80%. Entonces, es un incentivo ultrapotente para que se creen fondos de Venture Capital. Y en Chile hoy día hay alrededor de... En stock hay 50, aprox, activos deben haber 25 o 30. ¿Ya? Cosa que no hubiese habido si es que no hubiese estado el Estado de Chile. Entonces, por un lado, nos sacamos el sombrero. Creo que Corfo lo ha hecho increíble. Corfo, cuando uno cuenta el caso de Corfo, realmente la gente dice es increíble. Piensa que el leverage de Corfo es hasta 4.1. O sea, por cada dólar que tú pones, Corfo pone 4. En este esquema de deuda capital. Increíble. ¿Qué pasa? Andrés, una pequeña pregunta ahí. ¿Cuál es el monto administrado por estos 50 fondos que están en Venture Capital local? Mira, el stock, sí, el stock, como te digo, era cercano a un billion. Pero obviamente, te digo stock con fondos que ya van a enviar de cierre, etcétera, etcétera. Hoy día, el monto disponible para invertir deberían ser unos 250 millones de dólares. Apro, o sea, ahí te diría que no tengo el dato exacto. Sí, en los últimos dos años ha estado más lento la entrada de nuevos fondos. Eso también es un punto. Y ahí voy al... ¿Por qué? Corfo ha sido muy bueno en la etapa inicial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Corfo tiene, como todo ente del Estado, tiene varias restricciones. Uno es que las empresas invertidas, aguas abajo del fondo, tienen que tener algún impacto probado en Chile, ¿ya? Ya sea un desarrollo tecnológico de Chile, o algún equipo comercial, o que los founders sean de Chile, etcétera, etcétera. Y eso muchas veces te deja fuera de la competencia del venture capital. Cuando tú, por ejemplo, como fondo de Chile, yo ahora lo miro por el lado de fondo. Si tú quieres invertir en una empresa colombiana que se quiere ir a desarrollar a Nueva York, tú no puedes hacerlo con estos fondos Corfo. Entonces, los fondos que tienen financiamiento Corfo te limita a empresas que tengan algún tipo de vínculo con Chile. Eso es uno. Dos, dentro de esos programas, Corfo te pide que los headquarters de esas empresas no estén en paraísos fiscales o en lugares más, no sé cómo llamarlo, pero por ejemplo, Caimán. Entonces, hay muchas compañías y eso va en contra de, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero hay una aceleradora que se llama YC, que es una de las más grandes del mundo, y ellos te exigen que tú estés o en Delaware o en las Islas Caimán. Entonces, se está dando el caso, por ejemplo, Notco está en las Islas Caimán, Corner Shop está en las Islas Caimán, entonces ningún fondo chileno pudo invertir en esas compañías. No sé si ustedes se acuerdan, porque quizás no estaban en ese mundo, pero hubo muchas críticas y decían, ¿por qué los fondos de Venture Capital de Chile no invierten en empresas como son tan giles? Por no decir cierta otra palabra. Y bueno, es porque no se podía invertir. Porque, es más, es tan burdo, y aquí lo meto en el lado público-privado, que básicamente hay una resolución del año 2002 de Hacienda que dice que Caimán es un paraíso fiscal. Y Caimán, que no sé si ustedes lo saben, pero ya hace tres años que salió de la lista negra de la OCDE, de Europa, de USA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día no es un paraíso fiscal en términos formales, tiene beneficios tributarios, pero no es un paraíso fiscal como se entiende casi como de money laundry. Entonces, hoy día, por un lado, hacemos acciones ultrapotentes, y estamos súper contentos, pero ahí mi punto, y creo que ustedes como son más bien también financieros se van a dar cuenta, aquí la industria financiera es casi igual de relevante que las startups, porque van muy de la mano. Y si aquí no se desarrolla en el área financiera como polo financiero nos puede basar como pasa con nuestros vecinos, que básicamente tienen muchas startups, pero ninguna pasa por Buenos Aires, o ninguna pasa por Argentina. Los fondos están todos en Delaware, en, no sé, Caimán, donde sea, las startups todas nacen en Delaware, en Caimán, donde sea. Entonces, por mucho que uno celebre Corner Shop, uno celebre como si fuera un gol de Sánchez, ¿cierto? que está bien, uno como Chile diría, puta, ¿por qué no creamos condiciones para que esas empresas se queden mucho más en Chile? Y que los headquarters estén acá, y que paguen impuestos acá, y que su equipo esté acá. O sea, yo hoy día planteo ¿por qué tenemos tanto miedo de hacer nuestro Delaware? cuando uno mira Luxemburgo, Singapur, UK, Delaware, Caimán, todos los hubs de Venture Capital en el mundo son hubs porque tienen una industria potente. Yo siempre hago también esta pregunta, ¿ustedes creen que Silicon Valley, que es la cuna, ¿cierto? ¿Creen que las empresas invertidas, gente que nació y vivió allá, en Silicon Valley? No, hay gente que fue de todo el mundo a Silicon Valley porque básicamente están los fondos en Silicon Valley. Entonces, donde están los fondos atraen a muchas compañías y por eso que ser un hub financiero es súper relevante porque tú atraes a empresas a que pongan sus headquarters acá. Yo tengo claro que Chile por su tamaño y porque está lejos de todo, nunca va a ser el mercado global, sino que va a ser una plataforma, pero podría ser por lejos el hub del Conosur, por lejos, y no lo está haciendo, ¿por qué? Porque tenemos norma antigua, absurda. Ejemplo, ustedes saben que si uno invierte en la bolsa 10 y vende a 20, paga 0% de impuestos. Si uno invierte en una startup y compra 10 y vende a 20, agarra el tramo de impuesto más alto y pagáis un 35% de impuesto. Entonces, ¿cuáles son los incentivos a la startup? Otro dato, Chile, el único quizás beneficio que tiene es que los FIP, ¿cierto? Los fondos de inversión privada, que finalmente hoy día no pagan impuestos, sino que el que paga impuestos es el inversionista cuando retira esa plata. Bueno, hoy día si ustedes miran todos los siete candidatos, hoy día son menos, pero los siete candidatos presidenciales todos tienen un puntito que dice saca los FIP. Entonces, yo tengo claro que, y para decir las cosas como son, hubo mucha gente que malusó los FIP y seguramente alguien hizo sus cosas para no pagar impuestos cuando debían pagar impuestos. Entonces, lo que yo digo es que aquí falta cuando los candidatos hablan de innovación, emprendimiento, las pymes, ¿cierto? Aquí hay que hacer un doble clic y habría que hacer una legislación especial como la tiene UK, como la tiene Singapur, como la tiene específicamente para startup y para venture capital. Yo no quiero que alguien invente FIP para que no pague impuestos. Yo quiero hacer incentivos para que inversionistas de todas partes del mundo se instalen en Chile e inviertan desde Chile hacia la TAM. Y eso, obviamente, hay que darle incentivos más que beneficios incentivos a decir, ¿por qué Chile? Bueno, porque el país más seguro de Latinoamérica bla, 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 pero tiene un sistema de incentivos. Piensa que Brasil, y esto lo estaba viendo hace muy poco, está haciendo todo, moviendo su legislación hacia lo que está haciendo Delaware, justamente para que no se vayan las empresas rápido. Y hoy día muchos startups se quedan en Brasil, los fondos se instalan en Brasil, justamente porque no hay mucha diferencia entre Delaware y San Pablo. Y eso es brutal. El impacto que tiene eso es brutal. Entonces, o vamos alineados a eso, o estamos, piensa hoy día, un inversionista, da lo mismo sueco o de Chile, tú inviertes en Delaware o inviertes hoy día en un FIP que no tiene beneficio o impuesto. ¿Dónde lo inviertes? Entonces, con esto no digo que no vayan a salir más startups de Chile, eso es independiente, ¿cierto? Lo que sí digo es que si es que uno quiere que pase a ser de un ecosistema a una industria, tiene que tener una industria financiera fuerte, y para eso tienen que estar los fondos acá. Si se van, vamos a pasar como pasa en nuestro vecino, que uno mira con orgullo, pero la realidad es que dejan poco y nada en temas de impuestos, en temas de legislación, en temas de... Entonces, ¿cómo no ven, y ustedes, yo sé que lo saben, la importancia de la industria financiera y de los servicios financieros? ¿Qué es el PIB que tienen esos hubs y todo por servicios financieros, legales, o sea, todo lo asociado a la inversión? ¿Cómo no nos damos cuenta de eso? Yo te lo juro que no me calzamos. Eso me calza. Y también, también es súper interesante todas las sinergias que las compañías van aprovechando entre ellas. Entonces, si están todas juntas y hay un conjunto de tipos que están haciendo emprendimiento, es mucho más fácil compartir ideas o compartir este emprendimiento me sirve para acelerar mi crecimiento acá y también el capital. Voy a un mismo lugar y ahí tengo acceso a conocer a distintos emprendedores. Así es. Entonces, hoy día la realidad es que no hay ningún fondo en Chile que pueda invertir más de 3 millones de dólares en una empresa. Entonces, claro, para gente como Notco, Corner Shop, y esto lo digo de buena formación, de ultra elite. Entonces, si los founders hubiesen nacido en Botsuana, les hubiese ido igual de bien. Entonces, yo lo que digo es que cuando hay una industria fuerte, un ecosistema que se transforma en industria, es mucho más democrático y finalmente no necesitáis ser de ultra elite. Si se fijan, son todos de Stanford, o de JP Morgan, o que está bien, o sea, no tienen nada malo de eso, y los felicitos son unos ultra crack. pero si uno tiene una mirada más holística, por ejemplo, yo creo que aquí, o sea, tienen que haber fondos en Chile que apalanquen la siguiente etapa. Puede ser que alguien tenga que irse en la Serie A fuera de Chile porque aquí no hay plata. o sea, no puede ser. ¿Cuál es la razón para que no haya plata? Te diría que si uno analiza todas las, los hubs en el mundo, Singapur, Israel, los grandes inversionistas son básicamente tres. Son fondos pensiones, family office y grandes compañías. Y ahí tenemos un gran tema. Y ahí también otro tema que yo vengo peleando independientemente, es decir, aquí hay un sesgo, un miedo al error, un miedo a innovar, nos falta mucha competencia en muchos mercados y eso hace que el estatus quo financiero hace que todavía sea más rentable invertir en un desarrollo de real estate que jugársela por un fondo, por un fondo de vento. ¿Sí? Entonces, y por eso que aquí se mezclan temas financieros, políticos, porque aquí no hay más pruebas de que el Venture Capital es rentable, de que el Venture Capital genera impacto y que el Venture Capital, que quizás es lo más lindo, genera acceso democrático al financiamiento. si es que uno mira, y ahí solo que me vayan por varios temas, pero es para unir esto, entonces, si tú miras Chile, tú tienes hoy día una startup, una micropyme, que si no tiene capital, o no tiene, como dicen los family, friends and fools, que son los tíos que tienen plata, básicamente, tú tienes que ir al banco, hoy día una pyme, una startup, se financia UFM más 24% anual, esa es la tasa promedio de los bancos. Entonces, tu pyme, o tu startup, tiene que rentar al menos 24, UFM más 24% anual para que ganes plata. Si tú le exiges esa misma tasa al IPSA, te diría que el 90% queda. Entonces, esa es la importancia que tiene el desarrollo de la industria como el Venture Capital en Chile. Es mucho más, es una industria financiera, pero es mucho más que eso, porque finalmente le hay acceso a empresas que no tienen capital. Entonces, si no va a ser siempre, entonces, miren, día en Chile, se transforma de mega compañías y de micropymes, esa es la realidad. Piensa en otro dato duro, en Chile, en la pyme, en términos de pyme, pesa un 20% del pyme. en la OCDE, pesa más de un 50%. Entonces, el acceso a financiamiento, otro dato, en USA, solo el 13% de las lucas del financiamiento viene de la deuda bancaria. En Chile, ese dato es un 54%. Entonces, claramente, hay una muestra que a las empresas más grandes se les hace más fácil obtener el capital, ya sea vía deuda o vía patrimonio, y las empresas más crecientes, más pequeñas, a las que debería tener acceso, están un poquito más cortadas. Y en ese sentido, nosotros tuvimos acceso a un documento que se titula Propuestas para Modernizar el Acceso a Financiamiento a Emprendedores, que entiendo fue redactado por ustedes. Y tiene un punto muy interesante, que es el punto 4, destinado a promocionar el capital de riesgo mediante fondos Master Fund o fondos de fondos. En este sentido, ¿a dónde apuntan ustedes con esta propuesta específica de fondos de fondos? ¿Y por qué crees que esto podría cambiar el esquema de manera local? Básicamente porque hay un informe que se hizo en UK que demuestra que el impacto del Venture Capital es 7 a 1. O sea, por cada dólar que se invierte en Venture Capital quedan 7 dólares en la economía. Eran paus en ese caso. Entonces, por un lado, decimos, el impacto multiplicador de esto es brutal. ¿Quién es el ente financiero que tiene más plata en Chile? Son fondos de pensiones. Por lejos, ¿cierto? Hasta hace un año atrás era casi un 0,9% del PIB. Cada vez queda menos, pero hoy día sigue siendo harto. Entonces, piensen el impacto. Si uno asume 7 a 1, obviamente puede ser más o menos, pero un 1% de los fondos de pensiones eran 2 billones. 2 billones pudiesen en financiamiento pudieran ser casi 14 billones en impacto. ¿Y cuál es la conversación o discusión con los fondos de pensiones? Te dicen, mira, hay dos riesgos. Te dicen, mira, uno sigue siendo todavía muy chico en Chile y dos, el riesgo de reputación. ¿Qué pasa? Y ahí te lo dicen en la franqueza. Te dicen, puta, ¿qué pasa si yo hubiera invertido en Notco y Notco lo hubiese sido mal? Lo más seguro es que hubiese salido en el inmostra ahora, al día siguiente, puta, por culpa de AFPX, la señora, no sé, Juanita, perdió 4 pesos de su validación, que ya era bésima, hoy día por culpa de esos señores es más mala todavía. Y se recuerdan de eso porque te dicen, mira, si yo invierto en China y pierdo plata o un fondo, nadie se da cuenta, nadie se fija. Es más, los fondos pierden todos los días y suben todos los días. Pero si yo invierto en Chile y la embarro, para decirlo finamente, van a seguir todos los medios. Entonces, yo quiero estar lo más lejos que se pueda del activo subyacente. Y el fondo de fondos es un mecanismo básicamente para poner otro escalón más y decir, mira, fondo mención X invierte en el Master Fund, el Master Fund invierte en 25 fondos y los 25 fondos invierten en 20 empresas cada una. Entonces, si fracasa una, obviamente el riesgo de agua arriba es más bajo. Esa es la razón de fondo, básicamente, para decir, hagamos un Master Fund. Pero aún así, independiente del diseño, que un fondo de fondo es algo usado hace 1200 años, así que no es algo muy sofisticado, es cómo cambiamos cultura de los gerentes de inversiones, de los fondos de pensiones, que finalmente es dar ese paso. porque, insisto, aquí se han dado los pasos y ahí también vuelvo a los ejemplos, Israel, Estados Unidos, Singapur, se han dado los pasos con dos vías. Uno, que finalmente haya gente con visión y que diga, mira, yo apuesto por este activo porque básicamente los otros están siendo poco rentables y yo voy a poner una mínima parte, ¿cierto? Aquí nadie está diciendo que de los 200 billones pongan 200 billones en venture capital, sino que una mínima parte, un 1%, un 0,5%. Entonces, es por iniciativa propia decir, oye, démosle una opción a nuestro usuario afiliado, ¿cierto? para que un producto más o dos vía cambio de ley. se han hecho de las dos formas, uno forzado y otro no forzado. Obviamente, uno quisiese que aquí hubiera un plan común de Chile, que todos dijéramos, oye, mira, esto tenemos que ir, pongamos un 0,5%, un 1% del fondo A en venture capital. Entonces, otra puerta A, como decía, o puerta B, ¿cierto? A mí ya, hasta la lectura, me da igual si es puerta B o B. Yo creo que lo que no puede pasar es que sigamos en este status quo en la cual no nos invierta y cuesta mucho cambiar la visión, porque ahí podemos entrar a tema histórico de Chile. Si uno mira los directorios de LIPSA, son más bien familiarios, son gente de mucha edad que no entiende esto, que no sabe cómo funciona, que no le gusta, que cree que lo han hecho bien constantemente. Hay un tema de competencia en Chile que es brutal. Y eso también cuesta hablarlo porque toca cierto pie muy relevante de gente súper relevante, pero si uno se fija, los 10 grupos económicos en Chile controlan el 57% de LIPSA. y los tres grupos más grandes de Chile controlan el 35% de LIPSA. Eso es brutal. Y otra cosa que yo también cada vez que puedo lo digo, hacer más masa, en Chile hay una lógica que viene también de hace muchos años que está prohibida en muchas partes del mundo. Ejemplo, Israel usa un grupo económico no puede ser dueño de un banco y al mismo tiempo de una empresa productiva por los riesgos que eso tiene. Y en Chile, entonces, si tú juntas eso con la tasa de la deuda, con que el LIPSA son dueños del 35% o del 57%, si tomas ahí los tres grupos o los diez, son dueños de la mayoría de la banca, son dueños de las empresas LIPSA, es algo que no debería verla, la banca es giro único en casi todas partes del mundo, no la banca sino que los dueños de los bancos debiesen tener giro único, porque si no estas relaciones cruzadas hacen que no exista competencia, porque un banco A no financia a una competidora de una compañía que se dedica a A que es del mismo joven, por razones muy y cuando son grupos chicos, el grupo A no le quiere hacer daño grupo B, entonces tampoco le prestan la plata, entonces ahí te quedas con que hay un grupo de empresas que se financian con fondos pensiones, eso es la IPSA, y hay la masa de las empresas que se financian a UF más 24% más. Y si uno mira eso con el Corporate Venture Capital, que era el otro grupo, se acuerdan que decíamos fondos pensiones, family office y grandes compañías, si uno mira, hay un informe que muestra que Chile está muy atrás en Corporate Venture Capital, si bien ahora último he visto casos super choro como por ejemplo COPEC, que lanzó su fondo WIND, que se fue a Silicon Valley a hacerlo, y para mí es un caso extraordinario, ojalá hubiese mucho WIND, ha sido uno, ha sido dos. Bueno, yo no sé si esto es una conciencia, no lo teníamos preparado para el turista, pero hoy día Sencosub sacó su Mentors, en la idea. Pero ahí también, mira, fíjate que ahí, ojalá, yo no tengo, o sea, lo vi en el diario, pero ahí tenéis varias fuentes de hacerlo, o sea, está informes de McKinsey, de varios más, te dice cómo tiene que ser un corporate Capital, Capital, un corporate Capital. Básicamente tiene que ser un fondo grande, a 12 años, con equipo independiente, etcétera, etcétera. Y WIND es eso, o sea, WIND ha invertido, no tengo la cifra oficial, pero lo que vemos en los medios, casi 70 millones de dólares en un año. Eso es un corporate venture capital de verdad. Hay muchos que se llaman X-Ventures, pero básicamente son aceleradoras, incubadoras, para afirmarse con el ecosistema, que está bien, o sea, entre eso y nada, eso, obvio, pero no es lo mismo, y ahí hay que diferenciar y muchas veces el nombre engaña. Aquí, más que en la relación o los hackatones o la innovación abierta y todas esas cosas que son más bien reimbombantes y que tienen poco impacto, aquí es inversión, 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 inversión. Yo mido los venture capital más que por lo que dicen, es por cuánto plata invierte. Y por eso que destacó tanto Wint, yo no tengo nada que ver con Wint, así que no tengo ni acciones ni ninguna de esas cosas, pero es porque puta calladito, armaron su fondo, invirtieron, ya tuvieron un éxito, o sea, es un world class corporate venture capital y ojalá que muchos en Chile lo sigan. Entonces, por eso digo que cuando falta competencia, piensen que en Israel, que también es un caso que lo sé muy de cerca, teníamos el mismo problema de Chile, mucha concentración económica y los dueños de los bancos eran los mismos dueños de las empresas. Se hizo un cambio de ley que se prohibió o que se exigió que hubiese una separación. bueno, cuento corto, después de seis, ah, bueno, y se les dijo a que sea una cosa amigable, le vamos a seis años para que el grupo decida si se queda con el banco o si se queda con la eléctrica, con la energía, con la que quisiese. El impacto que tuvo esa ley en el aumento del corporate venture capital, en la baja de precios, en la competencia, es increíble. Entonces, hoy día yo creo que tenemos que tener un remesón y nosotros como élite, nosotros aquí somos élite, más que, o aparte de dar cátedra para el resto, es ver qué estamos haciendo nosotros, qué es lo que nosotros debemos hacer de cambios y realmente fomentar a que haya competencia y que una micropyme si quiere llegar a ser una mega compañía, lo puede hacer. Y eso es lo que tiene Israel de Estados Unidos y Singapur. En Chile no se puede, esa es la realidad. Otro dato tonto, pero de pequeña a mediana empresa solamente pasa un 6%. Es gravísimo, o sea, si tú miras esos números así, y así el match, entonces, paso medio lleno, estamos infinitamente mejor que hace cinco años, que hace diez años, en paso medio vacío, yo creo que Chile por lejos, y lo digo absolutamente convencido, tiene, puede y debe ser el hub de Venture Capital para el conocimiento. Tiene todo, 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 todo. Es cosa que uno diga, proyecto ahí, hagamos estos incentivos, estos beneficios, bla, 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 y estamos, yo creo. Andrés, antes de pasar a la siguiente pregunta de Francisco, para enlazar con el tema que mencionas recién, si tuvieras que elegir, no sé, cuatro políticas públicas, o tres, o cuatro, bien dirigidas, que pudieran ir a desarrollar el Venture Capital en Chile, ¿qué harías tú? Fondo de Fondos, una, Fondo de Pensiones, o sea, yo creo que tienen que estar, Ley I+.D., hoy día la Ley I+.D., no sé si ustedes lo saben, pero hay un beneficio para las empresas que desarrollan internamente la Ley I+.D., o desarrollan innovación dentro de la empresa. Si uno amplía ese beneficio, bueno, mismo cupo de Luca, pero decir, mira, cuando las empresas grandes invierten en startups, que también se acojan a ese beneficio, que también se hace en varias partes del mundo, no solamente hoy día se desarrolla de forma interna la innovación, sino que este vínculo entre grandes con chicos es clave, entonces hay que incentivar ese vínculo, entonces uno, Fondo de Fondo, dos, Fondo de Pensiones, tres, Ley I+.D., y cuatro, Ley Competencia. Perfecto. Oye, Andrés, la verdad que hemos barrido, tú mismo has tocado acá muchísimos de los temas que queríamos conversar contigo, así que la verdad que es súper interesante. Ahora, pensando un poco a lo mejor en un CFE Charter Holder, ¿no es cierto?, que puede haber en esta entrevista, uno de los problemas que se le achaca justamente al Venture Capital es que un activo, entre comillas, poco transparente, en el sentido que es difícil de proyectar, de valorar en términos de grupo de caja y qué sé yo. ¿Cómo ves tú eso? ¿Ves como algo que hay que mejorar a lo mejor? ¿O más bien lo ves como una característica intrínseca de la clase activo y hay que vender a jugar con esas reglas porque así es? Sí, porque mira, básicamente tú tienes fondos de Venture Capital en varias fases, o sea, claro, la valorización en una etapa de servilleta o de idea, obviamente tú puedes poner sacar algunos benchmarks, etcétera, etcétera, pero obviamente es súper difícil, o sea, uno puede hacer opciones reales, o sea, puede usar todo tu modelo financiero, pero igual va a ser un bluff, entonces, por eso diría hay mecanismos de safe, de deuda convertible que van específicamente en esa etapa, pero te diría que hoy día las valorizaciones de empresas ya en etapas más grandes, donde tú ya tienes múltiples indicadores, la está en value, crecimiento, o sea, hoy día, claro, lo que pasa es que no es lo típico que nos dijeron toda la vida en el curso de Finanza 1, o en el CFE o en el Máster, o en el flujo de caja, el BAN, el TIR, la tasa de proyecciones, inflación, etcétera, etcétera, entonces uno, claro, se pierde y dice, yo busco certezas, y yo ya, evaluando proyectos inmobiliarios, tengo una certeza, sé que se mueve para acá o para acá, y claro, lo que aquí uno te dice es que van a haber incertezas porque típicamente de un fondo y por eso que el vehículo de fondo es el vehículo más usado, tú sabes que de 10 a 2 a 3 le van a ir bien. Entonces, ¿cómo evalúas? Entonces, tú lo que evalúas es el fondo, básicamente, y dices, mira, menos características, el fondo le viene en esto, en esto, y la rentabilidad hoy día es más, tú tienes una rentabilidad promedio de la industria de fondos, con varianza, obviamente, entonces, claro, si tú buscas una certeza típica de real estate, no va a estar, y yo creo que no va a estar nunca, pero hoy día, como digo, hay hartos indicadores, es más, hoy día, muchos de los fondos del mundo, muchos de los fondos de pensiones en el mundo se están metiendo a Venture porque ya está, es real, o sea, es... Y en ese sentido, ya que estamos hablando de precios, siguiendo en el salido, no es cierto, claro, en teoría, inversiones, no es cierto, mientras más riesgo, más retorno, y mientras mayor liquidez, como se llama, también hay, no es cierto, mayor premio, mayor rentabilidad, mayor rentabilidad exigida por un premio por la liquidez. En ese sentido, ¿cómo ves tú los primeros riesgos de la clase de activos? Dado que hoy día con las tasas que están bajísimas, no respetan bajísimos, ¿cómo ves, entonces, las valorizaciones de los activos del mundo de estos cápitas hoy día? Mira, esto pasa como yo veo en todos lados, o sea, entre más inversión y más, más, la gente está más hot con este activo, las valorizaciones suben, ¿cierto? Pero, hoy día, Latam sigue siendo muy irrelevante, hoy día hay informes que muestran que hay un arbitraje de 4,5 veces, o sea, si tú inviertes en una serie A en Chile y después te vas a la serie B en USA es 4,5 veces más rentable que ese mismo ejercicio si tú lo haces en una startup que nace en USA, ¿por qué? Porque nace más caro, entonces, obviamente, esto hoy día, claro, uno ve cifra y dice, o sea, para la gente old-fashioned, y lo digo en buena, no en mala, cuando uno dice que Notco vale 1,5 billions, Notco vale más que en Tel, y uno dice, pero ¿cómo puede ser? bueno, yo siento el celular acá, veo las líneas, veo los cables, ¿cómo vale lo mismo que una empresa que vende, no sé, mayonesa? Y es así, y finalmente hoy día, porque otro de los grandes críticas que se hacía era básicamente que era puro juego de desvalorizaciones, pero que nunca se hacía caja, hoy día en la cantidad de transacciones de M&A o de salida a la bolsa, se sacaron ese mito, por razones obvias hay fracasos, WeWork, pero ahí uno tiene que hacer doble clic, o sea, el mismo fondo, por ejemplo, en ese caso, es el único inversionista de cuatro rondas y ellos mismos se auto aumentan su valorización 15 veces, eso ya no es falla del activo, es que tú tienes que hacer doble clic y decir, oye, o se están inflando el precio o tienen alguna información para realmente decir que vale diez veces cada ronda cada seis meses, pero eso es una excepción, o sea, cuando en una ronda, para seguir con el ejemplo Notco, entran siete inversionistas de distintas partes del mundo, todos con la misma valorización, uno asume que está bien, o es lo que el mercado al menos está dispuesto a financiar, pero no es que están inflando la plata ni que se están, está bien, entonces, te diría que es un modelo distinto de valorizar, pero que hoy día está súper bien normado, y obviamente, bueno, como en todas las industrias, van a haber ajustes de acuerdo a oferta de demanda, piénsalo, arriendo en real estate de casa dado el COVID, subieron no sé cuánto por ciento, los departamentos bajaron, no sé, hay ajustes como todo, todo, todo el mercado. Desde el punto de vista, el análisis, estamos en un mundo donde todo está más caro, tasas bajas, spread chico, múltiplo de empresas públicas, altísimo en Estados Unidos, las Apple transan una múltiplo impensado, pero este spread, esta rentabilidad que debían tener los Venture Capital sobre los activos tradicionales siguen, lo más probable es que sigan siendo atractivos si uno obviamente hace los dobles clics que mencionas tú, de revisar los gobiernos corporativos, de revisar que todo esté adentro bien hecho. Así es, o sea, de todas maneras, o sea, obviamente aquí va a haber empresas, como digo, le vaya bien, que le vaya mal, pero si uno es un fondo serio y hace los buenos análisis, sobre todo si va con co-inversionistas, tu riesgo baja muchísimo. Perfecto, mira, pasando un poquito a, por lo menos mi parte de mis últimas preguntas, hemos hablado harto de inversionistas institucionales, de fondos pensiones, sabemos que por el momento que estamos hoy día la administradora de fondos de pensión está más bien en ver qué podría ocurrir con cierta ley o cierto retiro, pero también hay otros inversionistas que a lo mejor ya están invirtiendo en esta clase de activos que lo hacen en el extranjero, algunos family office o gente que tiene más recursos, ¿qué opinas de esa, qué experiencia tienes tú con ese grupo de personas o otros agentes que pueden ser distintos o un fondo soberano extranjero que quiera invertir en Chile porque creen en alguna industria? Mira, va muy de la mano todo porque obviamente que un fondo de fuera de Chile que ve que no hay que ni su mismo fondo de Chile invierte obviamente una señal mala pero como te digo mirando el paso medio lleno cada vez o sea hemos tenido inversionistas de fuera de Chile que están entrando que ven Chile como una puerta de entrada de Latam Family Office también hay algunos que están entrando por ejemplo el de la familia Ibañe que te diría también un fondo para destacar se llama Kayak Ventures y hay varias familias más Casa Nueva Mate Luxich hay varios que se están armando en su Venture Capital pero obviamente estamos años luz de lo que puede pasar te diría yo que en los Family Office lo que se está dando es que la generación dos y tres están ungiendo o están forzando a invertir en cosas distintas ¿por qué? porque ya no basta ya con solamente lo típico acciones bonos inmobiliarios si finalmente esto es como te digo esto no no es una discusión absurda sino que dentro de tu portafolio para ser más eficiente vas a tener que tener Venture Capital que obviamente por gusto uno va a tener un 10 otro va a tener un 7 otro va a tener un 1 pero hoy día ya discutir financieramente estratégicamente la 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 razón de por qué tú tienes que invertir en Venture algo que ya quizás hace 10 años atrás uno podría discutir pero es obsoleto o sea hoy día como te digo fondos de profesores en el mundo tienen Venture Capital o sea ya los más los menos arriesgados que uno podría pensar también están entonces hoy día es no es si hay que hacerlo o no es cómo hacerlo de la mejor forma y cómo realmente nos cuenta del impacto que tiene entonces hoy día por ejemplo hay Family Office que lo hacen por el impacto por el feedback por la razón que sea como te digo tú tienes impacto tienes acceso más democrático a las lucas y por otro lado tienes Retailer llámalo por lo que quieras por lo que te motive más pero hoy día no hay ningún otro activo financiero que tenga esos tres ítems esos tres impactos excelente Andrés mira para ir cerrando como te contábamos en un comienzo nosotros somos una red de profesionales que nos gusta bastante interiorizarnos por nuevas tendencias o nueva información una parte de nuestro currículum tiene de lo que estudiamos en CFE y Program tiene una parte de Venture Capital sin embargo siempre es mejor profundizar más que nos recomendarías tú o un profesional que ya tiene conocimiento del sistema financiero que fuente de información o que paper o que autor o que compañía seguir para que nos interioricemos más de este atractivo mundo mira ahí también si yo lo digo yo soy juez parte pero yo soy director académico del diplomado en Venture Capital que da la Adolfo Ibañez con la CBC vamos en la versión 2 y te diría que el nivel de alumnos es extremadamente bueno extremadamente senior pero obviamente yo soy juez parte pero hoy día el único programa académico que hay sobre Venture Capital en Chile es el diplomado de Adolfo Ibañez y obviamente si uno mira afuera las mejores business school todas tienen algo sobre Venture Capital en MIT Harvard bueno todas así que por ese lado cursos hay y te diría que más que papers que yo tengo harto y se los puedo dar hay uno de el impacto de la entrada de los fondos de pensiones en Estados Unidos a Venture Capital que es brutal el cambio o sea Silicon Valley aparte de la historia que nos cuentan de los radio transmisores que es súper cool la realidad es que Silicon Valley como se sabe hoy día nace cuando entraron los fondos de pensiones gringos a invertir en Venture Capital ahí se dio el salto que fue el año 79 ese es para mí el paper que yo sueño todos los días con ese paper para ver que ojalá pudiésemos hacerlo en Chile entonces paper te diría que esto es mucho más práctico de viveza de hablar con los founders hablar con los fondos de saber cuáles son los pros y los contras pero te diría que el diplomado es la opción que como te digo yo soy juez y parte pero creo que ahí son 120 horas y uno te hace un barrido desde la mirada más bien financiera cómo funcionan los fondos la renta y la idea de la nación es cómo hacer el filtro de la startup así que no ha funcionado súper bien y eso excelente excelente vamos vamos a buscar ese paper y interesante saber que en Chile hay certificados tan avanzados así que mira te queremos estamos llegando al tiempo límite te queremos agradecer por esta entrevista por compartir tu experiencia y tu conocimiento y felices de seguir haciendo cosas en conjunto contigo y seguir apoyando esta naciente industria en Chile vamos que se puede muchas gracias 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 Gracias por ver el video.